para ¿Dónde está Díaz de Pinoza? Que levante la mano ¡Salud a Díaz! ¡Salud a Díaz! El saludo cordial para Díaz de Pinoza toda la mancha que están en plena ahí pues entre amistades brindando la cervecita y una vez más con bastante cariño para ti Olmedo Inga por los Estados Unidos, gracias a la mayordoma Daisy, gracias también a Ceci, su esposo, en esta bonita noche bailando, gozando, se divierte en el grande por supuesto con lo mejor del folklore y la cumbia a través de la orquesta show Corazones Sinceros del Perú Vamos a proseguir con la buena música Vamos a continuar con la buena música ¡Salud, salud! Vamos a brindar y una rica chicha ¡Claro, maestro! Siga la música, Betro Ok Eh, pega la música Vamos a poner unos paralelas para sentar en el paracetorio de Huancayo, ¿no? Ya Ya para adelante viene Corazón Cerrano Vamos a coordinar con los fascistas Señor Baker, por favor Muchachos, señal, atiendan ¡Claro, maestro! ¡Claro, maestro! ¡Claro, maestro! ¡Claro, maestro! ¡Claro, maestro! ¡Claro, maestro! Señor Baker, mejor coordinación Ya, ya, ok Viene, pero voy a ir tu paracetorio de Huancayo Después viene tu pescadito Sí, sí Ok, nos pide Nos pide parranda carretero Vamos a complacer a la gente No sé ¿Cuánto le habrán dado mi amigo por su saludo? Pero quiere su parranda carretero Hay que darle su cumplimiento Porque hoy este es el cumpleaños Mi gran amigo Elroco Chávez es uno de mis mejores guitarristas Y van de mi carrera Para mis amigos Ok, aquí va este marquito que esté Marcando Chambi El nuevo padre de Andy Ay, ay Un año entero trabajando Un año entero trabajando Si supieras Cuánto te quiero Que sin ti no puedo vivir Extraño Que tus caricias No me dejes amar Y donde estás amor Quiero verte Y decirte Cuánto te quiero Claro que estás amor Quiero verte Para decirte Que te quiero Para decirte Que te siento No me dejes amar No me dejes amar No me dejes amar No me dejes amar Te tengo Te tengo No me dejes amar Te tengo No me dejes amar No me dejes amar No me dejes amar No me dejes amar Quiero decir, que se me cuento en el cielo Que no me gustó, que no me gustó Pareciera que aquí te quiero Pareciera que aquí te quiero Cuéntanos amor, ¿con quién estarán? Sácame una vuelta, que si yo te aquí de ese día Seguramente lo sigo ¿Vale, mamá? ¿Vale, mamá? Seguramente lo sigo, que se me cuento en el cielo Seguramente lo sigo, que no me gustó Pareciera que aquí te quiero Pareciera que aquí te quiero ¡Vamos, señor! ¡Everly Martínez, el mayor de amo! Gracias, papá, cariño Gracias, señor Diego, gracias por hacer la fiesta Mira, así trabajamos tranquilos, solamente, muchachos Gracias, papá Y ahora con más canciones Con más canciones para ti ¡Gracias, papá! Sigue moviéndose ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video